hola Wilco, hola colegas de Retrowiki aquí tenemos la megaflash de Wilco con el adaptador para la controladora de disco que tenemos aquí concretamente y después de probar varias combinaciones de cables, de controladoras y de floppy y tal aquí tengo una, tal cual, y nada voy a proceder, estoy alimentando con una fuente de alimentación externa vale, pues tal cual, hacemos CPM y aquí ya, está cargada, si le decimos que tir ahí está, es decir, ya tengo otra máquina más que es CPM1464 con controladora que si funcionan los juegos, todo exactamente igual que con un 6128 pero con la diferencia que solo tenemos 64K es decir, el CPM Plus no funciona, necesitan las otras 64K bueno, la parte de Amstrad está perfecta, listo, solucionado de la parte de Spectrum ya hablaremos saludos